Rosy tiene mucha curiosidad Podrás tu gato enviar a tu abuela hasta México ¿Quién llena el anáquel? A la luna puedo saltar Con tanto por saber, el mundo va a conocer Con las reglas de Rosy, ni respuestas hay por doquier Siempre algo nuevo habrá por aprender Las reglas de Rosy, aprender Las reglas de Rosy, aprender Las reglas de Rosy, aprender